buenas noches a todos perdonar pero estamos teniendo problemas con la conexión no se recemos para que sigamos bien conectados y con buena calidad de imagen que es lo que estaba pasando ahora primero falló la conexión y ahora la calidad de imagen entonces parece que gerardo se le ve de lujo y una de las cosas que ya le estaba comentando yo es cuando las conversaciones van a ser muy potentes y el potencial de la persona que va a hablar tiene digámoslo así una proyección de despertar muchas almas pues se ve mermada siempre la conexión así que bienvenido gerardo gracias de corazón y te pido perdón delante de todos por todos estos problemas técnicos y bienvenido a mi canal perdona de corazón hermano ya es la tercera vez no hay ningún problema muchas gracias por la invitación buenas noches por allá a ti y a tu auditorio y no para qué pedir perdón disculpas esto es así así es la tecnología así son los sanunakis y bueno no pasa nada pues bien me gustaría empezar por tu historia empezando desde desde dónde provienes y cómo acabaste dedicándote a lo que te dedicas que al final te dedicas a muchas cosas y varias de ellas yo ni me las esperaba así que a la gente yo creo que le va a interesar mucho claro mira soy mexicano tengo 45 años desde que tengo uso de razón desde muy pequeñito desde que yo me acuerdo rescato animalitos trato de apoyar en los procesos de estos seres maravillosos trato de pues de poner un granito de arena en el proceso tan drástico tan fuerte que llevan a cabo millones de estos animalitos y más en un país como méxico entonces gracias a mi madre desde pequeñito yo pues me he metido a este mundo de rehabilitar de sacar adelante de buscarle casita a muchos muchos animalitos eso es por un lado soy músico también o más bien no soy músico estudio música que es distinto desde los 18 años estudio música ininterrumpidamente hasta mis 45 estudiado he tenido oportunidad de estar en varios países con de hecho en españa estuve estudiando con un muy buen baterista de ya he estado en alemania en eeuu en españa y en méxico tengo un gran maestro desde hace 26 años que es carlos moguel él es mi una de mis más grandes inspiraciones en la música actualmente estudio piano que soy medio menso para el piano porque de verdad que es enfrentarse a ti mismo el estar un instrumento es maravilloso es complejo y estudio batería yo creo que al principio es complejo y conforme vas sintiendo la energía del instrumento todo va cambiando lo mismo me pasó con la batería lo mismo pasa con los idiomas es práctica nada más y también tengo no no puedo decir que toco el violín porque no estoy empezando a estudiarlo y voy a empezar a estudiar bajo es poquito a poquito no tengo prisa simplemente me gusta estudiar las frecuencias de los instrumentos eso es otro otro aspecto de mi vida desde los 19 años trabajé en publicidad desde muy jovencito estudié publicidad en la en la carrera y de ahí empecé a trabajar en agencias de publicidad inicié leo burnet en macán en gibert en publicis duré muchos muchos años trabajando en publicis méxico y a la par de que yo iba trabajando desarrollando mi carrera yo fui director creativo de varias agencias director creativo del grupo y obviamente vengo del lado de la escritura el copy o el copyright el redactor y pues a la a la par de que yo iba aprendiéndole a mis jefes aprendiéndole a las personas con las que trabajaba empecé a escribir mis cosas cosas con referencia a todo este mundo como cósmico de razas espiritual pero en aquella época no había redes sociales entonces pues todo lo que escribía pues se quedaba ahí en el tintero tengo todos mis cuadernos y ahí se quedaron y cuando empezaron a surgir las redes sociales pues comencé a escribir ciertas cosas la verdad es que era un poco raro escribir de anunnakis de extraterrestres porque pues yo según yo mi percepción es que no a muchas personas les interesaban esos temas a mí me interesó desde chiquitito porque mis padres cuando mi padre vivió con nosotros vivió como cuatro años nada más después se fue dejó muchos libros aquí mi madre siempre estuvo metida leyendo cosas bien interesantes y cosas ocultistas por decirlo así madame blavatsky y si simbelo el kivalión todo ese tipo de libros estaban presentes en mi casa desde que yo era jovencito y a los 6 7 años yo ya empezaba a agarrar libros cuando empezaba a leer o sea cuando iba el primer año de primaria y segundo año de primaria que empezaba a recordar cómo leer pues iba agarrando los libros de conny méndez del kivalión de saint germain de la llama violeta de rampa muchas cosas entonces me interesó mucho ese tema acá en méxico en los años 70 o antes había una revista que se llamaba duda entonces esas ediciones de duda que hablaban de temas extraterrestres pues obviamente yo las iba a leer a los lugares donde se podían leer porque no tenía para comprarlas entonces desde pequeñito me gustó todo eso y conforme fui desarrollando mi carrera que era escribir estrategias mercado mercadológicas escribir comerciales escribir guiones pues lo que aprendí ahí o lo que recordé en todos esos años lo fui utilizando para escribir lo que actualmente escribo entonces el tiempo fue pasando y muchas personas me iban escribiendo de platica este tema que tiene que ver lo de los dragones que publicaste en facebook y pues me empezaron a escribir muchas muchas personas yo jamás pensé que me no escribí tantas personas porque dije pues me van a decir que soy un imbécil loco conspiranoico pero aún así no me importa entonces empieza whatsapp empiezan todas estas redes como más directas el propio mail que ya tenía mucho tiempo por supuesto y ahí pues alguien me fue sugiriendo que yo escribiera un libro yo dije yo escribiera un libro si yo escribo comerciales yo escribo estrategias de mercadotecnia no de publicidad no no libros y con el paso del tiempo yo me fui no quiero decir hartando de mi carrera amé mi carrera y amo mi carrera pero llegó un punto en el que le dediqué tanto tiempo en el que le dediqué tantas horas tanta energía que no estoy arrepentido al contrario conocí gente lindísima gente súper interesante gente que me sacó canas verdes no sé si se entiende ese contexto que me hizo que me arrancara los pelos para que yo escribiera lo mejor que pudiera y ahora agradezco tanto a esa gente que me hizo practicar y practicar y practicar la escritura publicitaria porque pues les aprendí muchísimo y entonces es algo que en el momento me pudo haber caído mal tanta gente y ahora digo qué bueno que fueron mis jefes qué bueno que me regresaban el trabajo que no estaba bien hecho y me obligaron a pues tratar de ser lo mejor posible en mi carrera y eso lo he ido aplicando a lo que escribo porque hay una máxima en la publicidad que es en 10 segundos que dura tu spot tienes que explicar un producto tienes que explicar los los beneficios entonces a eso nos obligan en publicidad la mayoría de las veces los que redactamos a que en muy poquito tiempo o muy poquitas hojas expliques algo que te tomaría muchísimo tiempo o que tomaría muchísimos libros entonces esa base publicitaria yo empecé a tomarla para escribir mis libros y el primer libro que publiqué fue en el 2012 que se llama la primera parte que se llama la el libro más pequeño del mundo con las verdades verdades más grandes del mundo que el librito tenía no sé ya no me acuerdo 14 15 20 páginas eran muchos temas entonces cuando muchas personas me dicen es que hace un resumen de todos los temas que hablas y que empiezas a publicar en un libro yo dije pues si tengo muchos temas ya resumidos de lo que bla 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 desde hace años entonces los empecé a typear y empecé a reescribir lo que tenía mucho tiempo esa información ahí lanzó mi primer librito y obviamente mi objetivo jamás fue vender o ganar dinero de mis libros a mí se me hace una tontería que si yo puedo compartir algo de mi esencia de lo que yo he ido escribiendo para mí ese es mi pago entonces muchos cuando publiqué mi primer librito lo bajaron muchas miles de personas yo jamás esperé que lo bajaran tantas personas y a partir de ahí me empezaron a decir queremos la segunda parte queremos la tercera parte y esto cuando pasa todo esto yo sigo rescatando perros sigo siendo publicista pero a la par yo lo que quería era empezar a comunicarme con perros o sea a qué me refiero yo empecé a escribir todo esto y me surgió la necesidad de comunicarme con los animalitos porque porque en muchas o que no tenían piernitas ciertas situaciones y en algún momento uno de esos perros cuando estábamos a punto de inyectarlo me dijo no metí no me tengo que morir y yo le entendí y dije no puede ser esto no es posible que yo le esté entendiendo al perro me llevé al perro lo rehabilitamos y pues siguió adelante entonces me yo dije tengo que buscar algo para poder trabajar directamente con esto y fui a estudiar muchas cosas o sea me metí en esa yo le digo cartel holístico me metí en ese cartel holístico en ese mundo holístico en donde pues quería ver si en el reiki se puede hablar con animales en donde si en el teta healing en donde si las constelaciones todo esto que respeto muchísimo pero que ahora no estoy de acuerdo porque lo voy entendiendo pero se respeta de cualquier forma hasta que un día una amiga que ya no es mi amiga me dijo tienes que estudiar registros akashicos obvio cuando esto pasa yo todavía no escribía mi primer libro estoy platicando la parte anterior me delante un poquito pero para que entiendan el contexto de los libros yo fui a tomar en cantidad de cursos con una persona muy linda que siempre voy a recordar con todo mi cariño y me ayudó a recordar ciertos aspectos con todos estos cursos que fui a tomar pasan los años y un día dije está raro lo que me explicaron aquí no es así es una forma que respeto mucho se suponía que era la mejor escuela de registros akashicos a la cual quiero quise mucho creo que ya no existe desapareció la escuela y pues yo dije esto no es así y empecé a escribir lo mío y ahí empiezo a escribir los libros y ahí empiezo a escribir un libro que se llama la historia oculta del registro akashico que todavía no público que tengo como 14 o 15 años escribiendo y entonces empiezo a comunicarme con los animalitos y después me doy cuenta que no nada más es comunicarme con los animalitos puedo comunicarme con una piedra con un árbol con una nube con un volcán con la lava del volcán con lo que me preguntes porque todo está vivo y todo es energía y frecuencia entonces a partir de ahí yo dije es que esto es increíble porque quien quiere porque esto no es un don que yo tenga esto lo podemos hacer todos a mí muchas personas a lo largo de los años me han dicho gerardo es que tú eres el único que bajas así la información no todos lo podemos hacer nada más que no todos le dedicamos el tiempo y la constancia adecuada entonces empiezo a escribir los libros después de todo esto que les platico y los pues el librito el primero se empieza a distribuir lo empiezan a mover hacen audiolibros de aquí para allá para todos lados y la gente me escribe para que yo publique la segunda parte entonces a partir de la segunda parte porque el primer libro lo escribí ya que yo había empezado a trabajar con este tema de los registros lo escribí cuando renuncio a la agencia de publicidad en la que trabajaba en donde duré años y años y años y entonces yo fui les dije muchachos llevo años aquí si soy el jefe de mi grupo me va muy bien mis clientes me quieren muy bien tengo una estabilidad económica aquí me parece todo perfecto gano muy bien lo que me digan pero ya llevo pues años en esto y quiero dedicarme a estudiarlo como la comunicación de los perros de los gatos de los árboles quiero viajar más porque aquí abro un paréntesis mi carrera me dio desde jovencito la oportunidad de viajar muchísimo entonces hay algo una de las cosas que más me apasionan es escuchar la energía de los países o las ciudades que yo voy conociendo mi familia me voy más para atrás mi familia vivió muchos años en alemania entonces yo desde jovencito iba a alemania a partir de ahí me empezó a llamar la atención la energía de los bosques alemanes una de mis hermanas de hecho vivía en cataluña yo iba desde jovencito a visitarla ella y a mis sobrinos entonces me cambió la vida o me cambió la perspectiva de la vida el empezar a sentir frecuencias de otros países ejemplo españa y alemania a partir de ahí mezclado con mi carrera todo esto pasa al mismo tiempo saben o sea desde que iba a alemania desde que estudio desde que publicidad desde el bla 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 y entonces esa necesidad de comunicarme con los animales me lleva a comunicarme con un volcán con una nube con un árbol con la energía de otra persona con lo que me digan y es una cosa a paso apasionante y que hasta ahora llevo haciéndolo entonces mi trabajo como director creativo en la última agencia en la que estuve pues yo 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 filmaba muchísimo en muchos otros países entonces tuve oportunidad de conocer argentina tuve oportunidad de conocer santiago inglaterra francia muchísimos lugares y ahí ya empezaba yo a trabajar con los registros e iba escribiendo muchas cosas que poco a poco iba publicando y a raíz de eso en cuando yo cuando yo cuando yo decido salirme de publicidad decido entre comillas renuncio agarro mis cosas mi mochila y me fui como dos meses a perú y a isla de pascua ahí escribí el primer libro entonces regreso estando yo en perú los anunakis trataron de seducirme otra vez y me ofreció un trabajo en otra agencia me dieron un montón de dinero y yo por soberbia y ego dije pues me están pagando más quieren ahí una persona otro director creativo y les renuncié a los dos meses me salí de esa agencia dije no 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 te desvíes porque estoy escribiendo el segundo libro y no conforme con eso me acuerdo perfecto una persona que yo quiero mucho que es pedro saldívar él era el no me acuerdo el puesto que tenía pero como vicepresidente o si y de publicis méxico no me acuerdo es un gran amigo y tiene muchos años que no lo veo me ofreció el juntarnos para abrir una agencia y asociarnos y seguir adelante pues abrimos una agencia nos fue muy bien gané muchísimo dinero pero no solté ya el tema de mis libros llegó un punto en el que pues sí mi ego de querer ganar más dinero de tener mi propia agencia de ser empresario bla 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 mi ego me llevó ahí y soberbia de ay si ahora me toca a mí abrir mi agencia de publicidad y dije pues la abrimos y punto nos fue muy bien nos divertimos mucho con el tiempo yo me quedé solito con la empresa y llegó un punto en el que me deshice de todo y entonces a lo largo de este tiempo yo seguí escribiendo la segunda parte de mi libro la tercera parte de mi libro que le escribí en india y en nepal y la cuarta parte de esa saga de libros la escribí en egipto me fui como un mes me deshago de todo de la publicidad por completo no quería nada más más que seguir escribiendo y entonces conforme las personas van leyendo a lo largo de estos años estos libros me empezaron a decir pero es que tienes que transmitir esto en talleres tienes que dar talleres tienes necesitamos juntarnos contigo entonces la gente empezó a muchos empezaron a pedir que diera talleres a mí ni por aquí me pasaba a dar talleres o conferencias yo decía como o sea yo no soy para esto yo soy para otras cosas y entonces un día recibo una llamada de una persona que me dijo oye tú quieres dar una plática de razas cósmicas en querétaro que es aquí a 200 kilómetros es una ciudad hermosa que está muy cerca aquí en la ciudad de méxico y dije yo dando una conferencia de razas cósmicas pues bueno pues voy y fui y a partir de ahí me querían cada 15 20 días en querétaro para que diera otros talleres y bueno pues dije es que esto está increíble porque no se puede quedar en el tintero y entonces más allá de los libros pues también empecé a dar conferencias y todo fue dándose poco a poco sabes entonces actualmente a mí me impresiona la cantidad de personas que quieran ya trabajar todos estos temas que quieran que me hablen y me digan es que quiero escuchar a los árboles es que quiero aprender de ellos es que quiero saber el lenguaje de una madera saber el lenguaje de un tambor o sea eso para mí es valiosísimo mis libros no los vendo y nunca los voy a vender mis libros son van a ser gratuitos muchas personas me dicen es que tú ya serías millonario si vendieras tus libros a un dólar por lo menos yo digo pues sí pues seguramente o sea la ahora que escribí la historia oculta de galla la primera parte la publiqué en febrero en segundos ya tenía pasó lo mismo que con el servidor que te pasó ahorita se colapsó porque eran miles de personas tratando de descargar el libro y el libro tiene miles de bajadas ya está o sea es una locura de cuántas personas que a mí ni por aquí me pasaba que esto iba a suceder es muy bonito y muchas personas me han dicho pero es que cobra un dólar para pues 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 cobra y yo lo que digo es no me interesa el dinero o sea no me interesa no me interesa vender esto este y mis libros van a ser gratis yo no monetizo mi canal de youtube no estoy diciendo que esté mal que se monetice al contrario me parece que es una gran forma de generar ingresos pero yo en lo personal me preguntan también por qué no monetizo mi canal no me interesa monetizarlo el canal está monetizado pero yo no yo no yo le pongo no monetizar los vídeos entonces no me interesa y muchas personas bueno también doy conferencias gratuitas razas cósmicas es una conferencia gratuita en donde vienen un montón de personas y volvemos a lo mismo y esto no lo hago para yo generar dinero hay quien me pregunta pero tus talleres de registro si los cobras si si los cobro porque yo tengo para ir a bueno para poder ir a buenos aires oa madrid donde doy por ejemplo cada año pues yo tengo que pagar un boleto y a mí ni aeroméxico ni beria ni klm me van a regalar el boleto entonces aprender y reencontrarme con personas súper valiosas porque ya son muchos años que llevo haciendo esto tú me preguntabas hace rato fuera del aire me decías no sabía que te dedicabas a otras cosas pensabas que me dedicaba a esto muchas personas creen que yo tengo un canal de youtube y que de ahí son mis ingresos y no el canal de youtube lo abrí hace no me acuerdo si cuatro o cinco años como cinco o seis años si no mal recuerdo ya no me acuerdo lo abrí porque muchas personas después de los libros me empezaron a decir que contestara directamente los whatsapps y no me daba la vida o sea eran cientos de mensajes entonces lo que hacía es en estos whatsapps me dijeron nuestros me dijeron tal tema entonces abro el canal y ahí es cuando explico los temas pero yo no o sea mi prioridad no es el hacer vídeos en youtube o dar conferencias lo hago con mucho cariño lo hago con mucho respeto y amor por supuesto y nunca lo voy a dejar de hacer pero no es a lo que yo me dedico tal cual repito yo voy muchas personas no 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 saben que yo me la paso en la escuela por ejemplo estudio producción musical con carlos muguel estudio batería todavía después de 26 años de estudiar música sigo estudiando batería porque ahí es cuando más tienes que aprender he tenido oportunidad de irte digo con muchos maestros en estado en eeuu en españa en alemania y cada vez que voy con ellos me quedo callado porque todo el conocimiento poco mucho que ya puedo traer de música no se compara con lo que otros saben y yo siempre he dicho si tú vas para tomar clase con alguien escucha punto escucha y pregunta nada más se entiende entonces aparte te digo que estoy estudiando piano empiezo a estudiar violín y hago con muchas cosas además en agua artes marciales desde hace varios años y hago ninjutsu que es un arte marcial que está considerado como el arte marcial más mortífero y mortífero y sanguinario pero curiosamente te enseñan a matar para con controlarte y saber comportar entonces ahí ya voy para cinta gris de hecho debí haber hecho mi examen de cinta gris este mes pero por tantos viajes que tuve ahora no me dio tiempo de terminar el entrenamiento para presentar mi cinta gris y teniendo la cinta gris que seguramente va a ser en enero febrero porque voy a estar acá en méxico ya después de la última conferencia las conferencias que tengo en colombia noviembre ya vuestra en méxico varios meses ahí voy a aprovechar para llegar para prepararme bien bien para mi cinta gris y a partir de ahí inicia todo porque ya empiezo mi tesis para cinta negra a la par empecé a entrenar kickboxing también para perfeccionar aspectos de pateo y todo eso y mi objetivo llegar a cinta negra y seguirle con los danés también ahí me va a costar menos trabajo el kickboxing porque el programa es más pequeño y gran parte de lo que se entrena o se transmite en kickboxing ya lo tengo en el minjutsu desde hace tantos años aparte además de eso pues yo tengo mi negocio yo me dedico a renta de casas rentas departamentitos y pues yo tengo de ahí salen las croquetas de mis perros de ahí salen mi alimento salen mis verduritas y pues le doy a todo le otras platicaba con mi hermana que a mí en lo personal me gustaría tener un uber no sé si se entiende uber si es como un taxi un taxi sí entonces a mí en lo personal en algún momento a mí me gusta manejar y escuchar música mientras manejo por ejemplo cuando yo voy a otras ciudades en la camioneta pues me encanta manejar y lo disfruto cuando voy a ver a mi madre yo voy cada ocho días al bosque ella vive aquí a 150 kilómetros en la montaña voy cada ocho días a verla le llevo su comida todo súper rico y disfruto mucho manejar y escuchar música porque ahí me conecto para escribir cosas y parece broma pero a mí una de las cosas que quiero hacer quizá en un año o en medio año es comprarme un carro o vender el carrito que tengo y manejar un uber sabes entonces parece una locura mi hermana me dice un uber yo pues claro porque me gusta manejar entonces darme tres cuatro vueltas al día me gano un dinerito saco para mis alimentos mis verduritas y listo sabes porque uno de mis vicios son los tambores entonces se ve se ve tienes ahí un equipo de tambores buenísimo mira allí tienes más sí tengo más entonces esta es mi colección que tengo desde hace desde que yo empiezo a tocar desde los 18 años y pues hago varias cosas hago varias cosas ayudo a muchos rescatistas independientes y gran porcentaje de lo que yo recaudo en los talleres son las conferencias lo lo pues trato de aportar a personas que no sabes que tienen 500 perros hay una señora que yo quiero mucho acá en méxico que tiene 580 perros hasta donde yo me quedé y si yo con 20 no puedo imagínate con 500 80 entonces pues es una locura o sea necesitas necesitas personas que te ayuden pagar sueldos pagar agua pagar luz todo y es un dineral entonces entiendo perfecto el esfuerzo y el amor que le tiene a estos seres y yo trato de aportar con lo que puedo y pues prácticamente eso es a lo que a lo que me dedico pues me gustaría ahora con con esto que nos acabas de decir preguntarte tú eres vegano yo soy vegano yo soy vegano sí claro ya me parecía porque tal y como estabas hablando de los animales y así me parecía que mínimo días vegetariano así pero eres vegano sí señor brindemos por ello yo desde pequeñito nunca me gustó la carne ni la leche mi padre cuando vivió con nosotros los poquitos años que estuvo aquí me obligaba a comer carne asquerosa acá le dicen barbacoa tacos de birria y unas cosas para decirlo me das con pero perdón pero pues es así entonces en algún momento durante mi carrera por ejemplo fui copywriter fui redactor de mcdonald's y entonces tuve que comer y probar para poder escribir comerciales y estrategias y todas estas cosas entonces en algún momento me volví adicto a toda esta comida chatarra y obviamente en publicidad la el nivel de estrés el nivel de horario pues había años literalmente años que yo entraba a trabajar a las las 4 de la mañana y salía a las 4 de la mañana entonces no podía llevar una alimentación como se debe y en algún momento muchos años tuve que comer que si los taquitos de pastor que si los taquitos de tripa que pura porquería pero nunca lo disfruté sabes este pero pues si en algún momento con mi carne en algún momento fui bien cervecero y bien vino tintero este fui fui muy fiestero eso es la verdad hay hay algo que yo nunca voy a poder esconder y es que fui muy fiestero me encantaba ir a conciertos me encantaba ir a los bares a escuchar bandas a subirme a tocar con ellos y afortunadamente nunca le hice daño a nadie este pero si fui muy fiestero fiestero y fui muy mujeriego así de sencillo y señor muy auténtico gracias de corazón por abrirte tanto es que es la verdad todos tenemos fases en la vida y hay que aceptarlas claro todo para aprender todo vale y actualmente ya no me gusta el alcohol hace unos o sea actualmente desde hace años todo a raíz de que me dio hígado graso y me volví diabético entonces muy jovencito a los 32 años mi doctora que es mi segunda madre es así una persona que quiere muchísimo me ve desde pequeñito me dijo o dejas tus vicios de la fiesta y del vino tinto y todo lo que conlleva o en unos años vas a ser diabético y no va a ver va a ser crónico ya entonces un día cambié por completo toda mi alimentación todo es todo ahí fue cuando me volví vegano porque yo ya era vegetariano me volví vegano dejé quesos dejé absolutamente todo producto procedencia de procedencia animal y nunca me gustó la leche y el alcohol lo deseché por completo no significa que no tome dos traguitos de cerveza cuando viene mi hermana o estamos en playa del carmen estamos en cancún claro me puedo tomar una cervecita con mi familia sin problema no pasa nada de hecho hace un unos 20 días estaba en cancún en playa del carmen y me encontré a uno de mis mejores amigos desde siempre a mario y nos fuimos a tomar tres cuatro mezcalitos me divertí mucho me la pasé muy bien pero ya mi cuerpo ya no lo aguanta ya lo rechaza sabes entonces si estuvo bonita la fiesta nos divertimos escuchamos música increíble vi gente que tenía años que no veía pero ya mi cuerpo ya me dice si está divertido pero ya no cabrón ya no ya no vas por ahí y la historia es eso también al final es eso no será abstemio pero tampoco de diario como 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 antes porque ese es el problema al final el problema está en el exceso por supuesto yo quería comentar de gerardo quería comentarte porque son cosas que para mi punto de vista son muy importantes y hay una cosa de lo que tú explicas que me parece fundamental entender y que aún no entiendo y bien tú explicas una cosa que ya te dije fuera del aire que me parece muy interesante porque eres el primero que se lo escucho y es que cuando pedimos perdón pueden alimentarse de ese perdón pero yo quiero hacer aquí la distinción y quiero saber si te entendí bien entonces pedir perdón está bien siempre y cuando seas coherente y consecuente con es decir que vas a cambiar si tú repites el mismo lo mismo el mismo es decir yo te pido perdón porque te me porté mal contigo y sigo siendo el mismo absorbe mi energía o no hoy siempre que se pide perdón es que no sé si te entendí bien por eso me explicarías eso mira nosotros cada espíritu un segundo gerardo que se dejó de escuchar a ver habla yo aquí estoy yo te veo y te escucho perfecto espera a ver si se puede escolar qué está pasando yo te veo y te escucho perfecto no lo sé no lo sé no lo sé a ver habla y gerardo yo te escucho perfecto creo que te está captando pero yo yo no te escucho vamos a preguntar en el chat pero claro se escucha todo bien claro en el chat te escuchan todo bien pero yo estoy lo deje de escuchar no entiendo por qué tengo que ir a yo te escucho así porque si no es un problema si no puede comunicarme a perdonar un segundo perdonar tengo que tengo que ir a ajustes de audio así a ver o sabes lo que voy a hacer porque a veces pasa simplemente desenchufo y vuelvo a enchufar él ahora ahora habla y gerardo hace el favor a ver si si te escucho me escuchas tú escuchas tú ahora no me escuchas a mí ahora sí ahora te escucho perfecto yo a ti no y tú a mí no me pueden decir por qué pasa es esto porque está pasando esto 2 a ver micrófono a ver vamos a ver vamos a ver por qué no me escucha no sé qué está pasando vamos a ver y ya a ver como he cortado vamos aquí vamos a volver a reiniciar a ver a ver ahora a ver ahora vale porque pasan estas cosas por dios por dios perdonar ya somos mil ciento y pico personas y perdonarme pero son cosas que pasan ya me diréis vosotros saber a qué viene que se desconecte primero primero que no lo escucho yo a él y después que él no me escuche es que no tiene sentido luego luego entraremos en ese tema porque al final también tiene que ver con nuestra conversación bien por favor gerardo explícame lo del perdón hace el favor porque porque querría que me quedara claro si te estoy viendo un poco desfasado tú me ves bien yo te miro perfecto te miro nítido de lujo así que eres yo te veo un segundo desfasado pero no tengo problemas perfecto porque en lo que viene a ser el vídeo parece ser que va todo bien así que de lujo continuemos bien entonces el tema del perdón es muy largo pero voy a tratar de hacerlo porque sintetizar los miles y miles de espíritus que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas esto que quede bien claro bajo las leyes cósmicas debemos de traer un plan cósmico para ejecutarlo aquí para llevarlo a cabo aquí se entiende eso uno de los objetivos de diversas castas extraterrestres que dominan el sistema social en el cual nos desenvolvemos es que nosotros no recordemos nuestro plan cósmico ¿por qué? porque si no recuerdas tu plan cósmico vas a andar por todos lados gastando tu energía ¿se entiende lo que te digo? sí sí ok uno de los negocios repito uno de los negocios más grandes energéticamente hablando que se lleva a cabo en este planeta es que los espíritus encarnados bajo las leyes cósmicas no recordemos nuestro plan cósmico es decir van a ser hasta lo imposible por distraernos para que nosotros no bajemos esa información entonces existen muchas herramientas para que esto se lleve a cabo muchas son muchas podemos hablar desde el alcoholismo podemos hablar desde el envenenar nuestro cuerpo con con tanta carne con tanto aceite tantos toneladas de azúcar el desperdicio de la energía sexual la adicción a la energía sexual la adicción a otra persona en cualquier aspecto que me que me preguntes entonces existen muchos sistemas dedicados a que nosotros nos distraigamos uno de esos sistemas es el sistema psicológico la estructura psicológica que se lleva a cabo en este planeta la psicología como tal no fue creada en este planeta fue traída de otro lugar no entro a detalles más grandes es un tema enorme pero la psicología tal cual la estructura psicológica que se lleva a cabo aquí no es terrestre la trajeron de otros lados que estudia la psicología como que estudia la psicología la mente perdón porque me acababan de escribir y me acababan de confirmar que todo va bien así que no hay problema estoy tranquilo ya la psicología literalmente estudia la mente punto la psique de ahí se desprenden muchas formas en cómo a través de ese estudio de la mente pueden llegar a seducir y controlar a la mente por supuesto estamos de acuerdo o sea eso no lo inventé ni lo estoy diciendo yo eso lo dice la propia psicología nada más que no siempre le ponemos la atención adecuada una de las herramientas de esta estructura psicológica para estudiar conocer y controlar la mente es a través de un argot holístico dentro de ese argot holístico existe un puntito o una un punto y un punto que se llama perdón que es el perdón en realidad el perdón no existe voy a poner un ejemplo muy tonto imagínate que yo violo a una persona menor de edad porque quise y esa persona menor de edad es tu hermano entonces un día tú y yo estamos tomando unas cervezas nos ponemos borrachos tú te quedas dormido de borracho y pues yo abuso de tu hermanita menor ¿se entiende? tú crees que cuando tú despiertes de la borrachera te voy a decir ¡ay! ¿qué crees? es que pues se me pasaron las copas y pues pasó lo que pasó con tu hermanita menor de edad pero perdóname ¿no? ¿qué me vas a decir tú? claro desde este estado desde este nivel de conciencia de vigilia no creo que pudiera perdonarte son cosas demasiado fuertes a ver y aunque me dijeras pues sí te perdono o sea toma en cuenta lo que está sucediendo ya se movieron energías irreversiblemente las vas a reparar ¿sabes? entonces aunque tú me dijeras te perdono o tu hermanita que fue la víctima me dijera te perdono dices a ver ¿qué estamos haciendo? ahí empieza un retroceso o un estancamiento del plan cósmico de los tres ¿se entiende? ¿qué sucede? que muchas veces nosotros mismos estamos acostumbrados a decir ¡ay! sí me perdono te perdono y ya me perdonó perfecto sigamos adelante ajá y la energía que ya movieron en cualquier tipo de de situación de este grado o cualquier otro grado ¿dónde queda? la energía ya se alteró la energía ya se movió la energía ya explotó por decirlo así ¿quién se va a hacer cargo de toda esa energía? ¿sabes qué es lo que sucede cuando alguien dice no, sí te perdonó no, sí ya me perdonó lo que sucede es que cerebralmente te estoy diciendo pues va no pasa nada ya me violaste pues sigamos adelante pues está perfecto que tú perdones como lo estás diciendo pero ¿dónde se queda la energía generada por esa violación o por ese asesinato o por esa patada o por ese golpe o por esa grosería o por esa traición? ¿dónde se queda esa energía? porque a ojos psicológicos pues ya estamos bien y sigamos adelante emborrachándonos total mañana violamos a otra persona y no pasa nada ¿y la energía dónde queda? tú dices que la absorbe esa energía esa energía la convertiste en un buffet energético para entidades que se dedican a consumirnos por todos los aspectos de nuestra vida el problema tiene mucho sentido y yo por eso decía como cuando tú ponías el ejemplo que yo te lo escuché todo el vídeo el del perdón porque para mí es algo fundamental a efectos psicológicos luego te explicaré por qué y por eso quiero comprender tu teoría bien porque decías como cuando vas al confesionario vas al confesionario yo me confieso y luego sigo siendo el mismo entonces claro estamos alimentando todos estos seres es cierto a ver cuando tú vas al confesionario y tú le dices oiga padrecito fíjese que pues me acosté con cuatro mujeres que no eran mi esposa a una la embaracé me puse bien borracho toda la semana y no le di de comer a mis hijos ¿qué hago padrecito? y el padre va a decir tranquilo mijo deja tu diezmo ahí háchate unos 15 mil aves marías en la semana unos 45 mil padres nuestros y siéntete tranquilo hijo mío ve en paz psicológicamente ya estoy tranquilo en México decimos que chinguen a su madre todos yo ya estoy tranquilo mientras mi cerebro esté tranquilo lo demás no me importa ese es el problema ¿y dónde está toda la energía de las relaciones sexuales que tuviste cuando fuiste infiel? de todas las borracheras que te pusiste de haber golpeado a alguien de bla 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 ok ¿dónde está? el gran problema de ese punto es que la gente no nos damos cuenta que es una fuente energética cada una de esas situaciones y ahí se están alimentando muchos 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 pero muchos seres de una densidad distinta de una frecuencia distinta a la nuestra ¿qué es lo que pasa? pues pues este cabrón que me lo pongan a seguir desperdiciando su energía sexual que siga violando que siga emborrachando nosotros nos encargamos de que él nos siga abriendo los grifos energéticos y adelante o sea les estás dando tu energía porque aquí lo que no nos damos cuenta es que aunque tú creas que ya te perdonaron la energía que llega a esa situación surge de cada uno de los participantes entonces si tú vas por la vida diciendo no es que ya me perdonó no ya lo perdoné no sí perfecto está bien en tu estructura mental ya estás tranquilo de que todo está en orden el problema es que te siguen irrigando la energía de ese problema que según tú crees que ya está perdonado por eso es que las personas de ahí se les detonan tantas enfermedades tantos tumores por eso se les aflojan los dientes por eso empiezan a perder la vista por eso se hacen más viejitos más rápido etcétera 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 porque el cuerpo no va a dar para tanta energía que se está gastando a ver te pongo un ejemplo tú me platicabas hace rato que tienes un empleo te dan tu tu dinero cada cuándo tu sueldo cada mes o cada 15 días cada mes ok cada vez que tú que tú recibes en tu en tu tarjeta bancaria o en tu cuenta bancaria tu sueldo sales del cajero automático y empiezas a regalar por todos lados los billetes los euros no no verdad y menos el frente del banco no vaya a ser que lo ponga bueno pues eso mismo así por absurdo que parece la pregunta que te estoy diciendo eso mismo hacemos nosotros no con los euros lo hacemos con nuestra energía cuando tú estás dando perdones y buscando ser perdonado estás literalmente aventando así tu energía y la gente no lo dimensiona entonces la palabra el perdón es un concepto que potencia el que los espíritus encarnados no nos enfoquemos en nuestro plan cósmico potencia que estemos más perdidos y que seamos más pues total ya me perdonó en México decimos sí chingue su madre ya me perdonó vamos a seguirnos emborrachando y pues pues bueno pues qué te digo el problema de esto es que la energía se te va a acabar y claro es lo que dices tú que repercuten también en tu aspecto físico en enfermedades patologías distintos problemas también psicológicos bien a mí me surgen muchas dudas porque yo yo sí que estoy muy a favor del perdón porque yo lo que estudié psicología y realmente yo me siento bien cuando pido perdón y cuando la otra persona me acepta el perdón cuando cometí un error qué pasa que yo rectifico mi actitud por ejemplo tengo un problema con mi novia yo que sé me equivoqué en algo le dije mira esto es así y no era así ¿sabes? y le digo perdona perdona de corazón porque realmente me equivoqué estaba equivocado entonces es como un símbolo de respeto de mira te pido perdón ella que me lo acepte pero yo rectifico luego y trato de no volver a cometer ese mismo error ahí está el punto ve lo que estás diciendo trato de no volver a cometer el mismo error ese es el gran problema trato de no volver a cometer el mismo error y si no lo cometiera y si no lo volviera a cometer estaría bien pedido el perdón no porque ya sucedió no sé el ejemplo que pones con tu novia lo que sea que le fuiste infiel que no sé lo que sea ya lo cometiste un perdón no va a rezanar esa energía porque ya se cometió lo que hay que estudiar es por qué me comporté así lo que pasa es que le estás pidiendo perdón para que no te deje esa es una opción una posibilidad esa es la verdad así trabaja la psicología le estás pidiendo perdón para que para que no se detone algo más que tú no quieres que se detone yo es que creo que tiene un trasfondo también de ego ¿sabes? el hecho de que obvio de que claro si tú no admites que cometiste el error ¿sabes? es cuando entras en ese bucle de no quiero aceptar lo que hice exactamente a ver un ejemplo con una persona que consume droga ¿cuál es el paso más fuerte que un adicto a la cocaína tiene que quedar? pues el paso más fuerte yo creo que claro dejarla no hay uno antes de eso ¿no comprarla? no es darse cuenta que está siendo adicto a una sustancia cierto ese es el paso más fuerte no dejarla eso es el de eso lo vemos después pero el tipo que lleva 14, 15 años consumiendo sustancias él sabe que está consumiendo una sustancia que se lo está consumiendo ¿estamos de acuerdo? sí pero el tipo no va a parar hasta que un día diga soy adicto a esta sustancia ese es el punto más fuerte ¿sabes? imagínate nada más para entender un poquito el contexto erróneo del perdón en el momento en el que el tipo después de 15 años para y dice no puedo más con esto soy adicto a esta cosa perfecto me perdono porque no sabía lo que hacía pues tú solito te podrás perdonar pero la energía que detonaste al consumir eso y la afectación que le causaste a tu cuerpo ahí no entra el perdón entra en las estructuras mentales ¿tú sabes lo que le pasa a una persona que lleva 15 años siendo adicto a la cocaína o una cosa de esas? sí el cuerpo se le destroza el sistema óseo va perdiendo la vista el flujo sanguíneo cambia la alteración cardíaca cambia el campo electromagnético se va reventando estamos de acuerdo ¿tú crees que con el perdón hacia él mismo los golpes energéticos que le dio con estas sustancias a su cuerpo ya se va ya por el hecho de decir ya no consumo nada y ya voy a estar bien ¿tú crees? claro ¿no? no no porque tiene 15 años de golpear su cuerpo con tal sustancia ¿qué sucede? en su mente dice ya me perdoné perfecto nada más ahora saca adelante a tu cuerpo después de haberlo chocado golpeado durante 15 años frente a esas sustancias son golpes energéticos muy fuertes entonces ahí el cuerpo ni modo que te diga sí te perdono te perdono Enrique porque pues si nos metimos cocaína y ahora te perdono no no es te perdono es haz lo que sea necesario para recuperar la energía perdida y ¿sabes cuál es el gran problema? que difícilmente va a recuperar la energía perdida claro es que ya después de tantos años de consumo es así hay cosas que ya no se pueden sanar es como una gran cicatriz al final ya no hay imagínate que con el ejemplo de esta sustancia adictiva nosotros somos adictos a las personas y eso es algo que no se dan cuenta entonces tú pones el ejemplo de tú con tu novia yo lo primero que les pregunto siempre cuando doy los talleres es ¿realmente aman a su novia? ¿aman a su pareja? ¿aman a sus hijos? porque el contexto de amor es erróneo en esta sociedad el amor no tenemos ni la más remota idea de lo que realmente es entonces en el momento en el que uno tiene una pareja uno tiene una esposa ahí tenemos que preguntarnos si la quiero si la amo o soy adicto a su energía eso es muy bueno es así es así porque hay gente que maltrata a la persona con la que está y realmente necesita estar con ella ahí es donde entraría la adicción a su energía por eso puse el ejemplo de la cocaina y llévalo a una persona ¿por qué? porque la droga más grande que existe una de las más grandes que existe en este planeta es la energía humana y tú hace rato dijiste es que si yo le pido perdón a mi novia ¿por qué le estás pidiendo perdón? porque tienes miedo a que pierdas esa energía que le absorbes a tu novia es que claro entra una gran dicotomía porque a nivel psicológico yo necesito pedir perdón yo aprendí a pedir perdón desde muy pequeño y gracias y a dar las gracias es algo psicológico que te permite como abrir una puerta hacia la sanación psicológica es decir a nivel encarnado en la tercera dimensión necesitas ciertos patrones para no entrar digámoslo así en una patología psicológica grave o en un desequilibrio mental ¿por qué razón? porque necesito expresar a la otra persona que sé que me equivoqué ¿sabes? ya no es restaurar la energía porque no podrá restaurarla tal cual como dice pero sí que necesito que la persona sepa que estoy arrepentido que sé que hice mal y simplemente como hecho como digámoslo así para avanzar como el cocainómano tiene que darse cuenta de que ¡ey! estoy pasándome soy un adicto es algo así algo así yo siempre lo vi como ese primer paso ese primer paso hacia realmente generar una estructura mental que te permita volver a llegar al equilibrio porque por ejemplo en lo que viene a ser un cuadro depresivo ¿sabes? solo desarrollo esto en lo que viene a ser un cuadro depresivo si tú ya no te perdonas a ti mismo el haber hecho algo muy grave ¿sabes? o muy grave o menos grave pero a tu percepción es grave difícilmente vas a poder mejorar y estar feliz para no repercutir gravemente a los de tu alrededor o dañarlos más si no estás feliz contigo mismo si no empiezas por perdonarte a ti y decir vale yo no soy una persona tan desarrollada tan inteligente como para no cometer esos errores entonces me perdona a mí mismo sé que cometo errores y tengo la capacidad de mejorar y es lo que voy a tratar de hacer entonces yo lo veo como eso la estructura mental que abre el paso a poder buscar cierto equilibrio mental ¿te diste cuenta dos aspectos que mencionaste que son interesantísimos? buscar el equilibrio mental uno o sea ya aceptaste que estás desequilibrado mentalmente cuando cometes un error sí a mí me pasa ahí está el punto ¿cuál es el parámetro para decir que alguien está desequilibrado mentalmente o no? y dos trato de buscar así lo dijiste sí 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 trato de buscar trato de buscar el equilibrio mental entonces ahí hay contextos o conceptos bastante fuertes e interesantes y qué bueno que los mencionas entonces ¿bajo qué parámetro hay un desequilibrio mental? ¿cuál es el parámetro? realmente el error pero desde el punto de vista ¿de qué? claro ¿y de quién? yo diría que desde el punto de vista tuyo claro a ver te pongo un ejemplo cada uno es personal porque lo que para mí puede ser un error para otro igual no lo es te pongo un ejemplo una persona que monetiza su canal en YouTube a mí si me lo preguntas yo digo qué bueno que puedan ganar un dinerito de ahí me parece perfecto pero habrá quien dice uy no pinches millennials millennials flojos que desde su canal de YouTube ganan dinero ¿quién está loco y quién no? no hay un parámetro ¿sabes? o sea por ejemplo quien abre un OnlyFans y se desnuda a mí me parece muy respetable pues si eso es lo que le gusta está perfecto si se gana sus miles de euros al mes por desnudarse me parece perfecto habrá quien dice no pues cómo eso es prostitución digital eso no sé qué ¿cuál es el parámetro? ahí entramos en los principios ese es el parámetro ah bueno ahí entramos en un punto en donde yo les preguntaría abrir un OnlyFans ¿está dentro de su plan cósmico? ¿o lo están haciendo por ganar dinero nada más? que es muy respetable cualquiera de los dos ¿me explico? o sea a donde yo voy es lo que hacen las estructuras psicológicas es crear patrones con los cuales juzgo si está bien o no porque tú eres psicólogo dime si no es así ah es que tal patrón es esto por esto y por esto ah por esto por esto y por esto entonces ahí es muy respetable la psicología a mí me parece un tema apasionante yo en algún momento me fascinaría ser veterinario y ser psicólogo sé que en unos añitos cuando tenga la oportunidad voy a entrar a la universidad a estudiar psicología y estudiar veterinaria aunque acabe las carreras a los 90 años no me importa pero lo voy a hacer ¿cuánta gente? yo no acabé la carrera yo no acabé la carrera al final por cosas de la vida como te pasó a ti al final te vas guiando más por el corazón y te lleva por otros por otros lares pero es es muy muy acertado tu análisis tienes toda la razón al final depende de una estructura que tú tengas es un patrón es un patrón y mil disculpas ¿sabes por qué no estoy a favor de la psicología? tampoco estoy en contra repito pero me cuestiono todo porque todo tiene que ser patrones a ver tú y yo no somos iguales tú tienes 33 años yo tengo 45 tú comes unas cosas yo como otras yo veo unos canales de YouTube tú ves otros yo hago un deporte tú haces otro o sea tú sudas distinto yo sudo distinto tú orinas distinto a mí yo orino distinto a ti ¿en dónde nace el punto de que el mismo patrón psicológico aplica para un mexicano de 45 años y aplica para un español de 33 años? qué bueno hermano qué bueno ahí se muere la psicología perdón que lo diga así ahí se destruye la psicología por completo porque no puedes aplicar un patrón a toda la población mundial sería una estupidez porque tú Enrique eres un universo con cierta frecuencia independiente independiente Gerardito Amaro es otro universo con cierta frecuencia independiente cuando vamos al mismo psicólogo y le planteamos nuestros problemas ¿nos va a querer dar el mismo patrón generalmente? pues sí entonces eso es erróneo de ahí nacen los patrones como por ejemplo el perdón en donde te dicen pues perdónalo y ya suéltalo dices ¿cómo suéltalo? o sea si yo fui el que violó a alguien si yo fui el que asesinó a alguien si yo fui el que me robó el iPhone el que me robó el iPhone ¿cómo ya? perdónalo y suéltalo no es hazte responsable el perdón es un evasivo es un evasivo de la responsabilidad que conlleva los actos que has generado entonces tú ¿cómo procederías para entender para entenderlo bien? si omitirías el perdón que yo empiezo siempre por ahí y luego trato de mejorar como hablábamos tratas de hacerlo porque hay patrones que ya tienes tú como medio instaurados y cuesta mucho cambiarlos entonces ¿tú qué dirías? tratar de cambiar directamente y decirle a la persona ni siquiera pedirle perdón sino voy a mejorar en esto lo voy a hacer no ¿sabes cuál es el problema? no es rezanar o tapar el hoyo cuando el niño ya se cayó al pozo más bien lo que debiésemos hacer es no andar de metiches en la vida de los demás juzgar mucho menos eso es así yo siempre he dicho algo siempre he dicho algo yo me quedo callado yo no grito yo no insulto si me llega un tipo y me asalt me quiere asaltar y me pone la pistola aquí te puedo decir que ya sé cómo desarmarlo pero ni aún sabiendo el desarmarlo voy a hacer una estupidez sin antes analizar la situación a sentir la situación entonces no es pedir perdón por las idioteses que vamos haciendo es mejor piensa que estás a punto de cometer una idiotez siente que estás a punto de meterte en la vida de alguien más que no te corresponde ahí ya no va a existir el perdón porque ya no vas a crear una reacción en cadena entonces yo siempre he dicho no nos metamos en la vida de los demás porque estás pidiendo perdón porque ya hiciste algo que sabes que no está que no es adecuado que no estaba en tu plan cósmico seguramente puede ser que sí sí también hay posibilidad se va entendiendo pero yo siempre he dicho antes de mover algo siente si realmente tienes que mover algo yo te digo una cosa para mí me apasiona este tema es algo que para mí es fundamental el tema de las regresiones de hipnosis de la aceptación del perdón de llegar a estados superiores de conciencia que te permiten perdonar cosas que en estado de vigilia no perdonas y así entonces todos estos estos eventos traumáticos sabes como violaciones como tú hablabas o cosas así que necesitan de una sanación mucho más profunda y necesitas verlos desde otra perspectiva y otro punto de vista entonces a mí una de las cosas que ahora ahora me surge con lo que tú me estás explicando precisamente es el hecho de que tú en el error no ves el aprendizaje no ves el error necesario para poder aprender ciertas lecciones en esta encarnación es decir por supuesto que lo veo los vale 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 entonces entiendo tu punto ahora vale porque es eso nuestra vida está plagada de errores y yo antes de aprender a andar en bici me caí muchas veces de ella obvio y seguramente tú cuando tocabas la batería tocabas alguna nota mal y luego eso te hacía pensar no me voy a equivocar aquí no lo voy a volver a hacer exacto entonces lo que hablas es por la estructura del perdón claro claro yo no estoy diciendo que está mal que nos equivoquemos a ver no por supuesto que no yo llevo 26 años estudiando tambores estudiando música ¿sabes cuántas horas le he dedicado a mis errores? años y aunque ya me sé la canción te voy a poner un ejemplo muy sencillo cuando yo empecé a estudiar doble bombo doble pedal una de mis más grandes inspiraciones para estudiar doble bombo fue Lars Ulrich el baterista de metálica y yo dije tengo que tocar One de metálica que tiene unos seisillos en doble bombo increíbles bueno esa canción me costó horas y horas y horas estudiarla ahora a mis 45 años la sigo estudiando aun cuando ya la toco perfecto ya la he grabado perfecto me sale idéntica la sigo estudiando ¿sabes por qué? porque el estudio es lo que nos va a alejar del meternos en situaciones que ya no nos corresponden y como consecuencia nos va a alejar de hacer estupideces que ya no nos corresponde hacer ahí ya no existe el perdón buenísimo ¿se va entendiendo? sí, sí, sí ahora te entendí Gerardo ahora te entendí ahora te entendí por fin ahora entiendo dónde está el punto había un ejemplo que ponías que me encantó en ese vídeo también que decías sobre el aprendizaje y hablabas sobre cómo habías aprendido alemán cuando fuiste allí a Alemania y así y también decías eso es como pretender que por darle un abrazo a tu profesora vas a aprender por supuesto el perdón es como la analogía de llegar a abrazar el árbol y decir ya sentí su energía ya está tranquilo todo no hombre eso es ignorancia y mediocridad pura si yo quiero aprender alemán tengo que estudiar años alemán años es tal cual y como lo dijiste es que me encantó el ejemplo y dices tú por mucho que vayas junto a tu profesorado alemán y la abraces no vas a aprender alemán eso lo hace la constancia lo hace el estudio sí señor no hay más qué bueno qué bueno Gerardo pues me gustaría salter de aquí a otro tema que tú controlas muchísimo que va a derivarnos a otro que es quería preguntarte lo que tú explicas sobre los dragones pero previamente quiero que hables de los reptilianos no es algo que yo que yo toco mucho en mis vídeos porque hay mucho primado negativo en las películas sobre reptilianos y así en los dibujos de los niños también y todo a mí me educaron con la serie de dinosaurios claro claro es una locura esa serie y precisamente era era ese tema lo que quería tocar contigo una de ellas es el hecho de la fisicalidad de los reptiles entonces a nivel energético sabemos que hay razas que se alimentan de la baja vibración y así pero en los rituales según tú los reptiles pueden a pesar de que vivan vibran en otra frecuencia y están en otra dimensión venir a alimentarse de humanos aunque sea por un corto periodo de tiempo durante los rituales claro obvio por supuesto o sea esto es un mercado de todos los colores de todos los sabores y de todos los gustos así yo lo explico siempre por eso porque tú lo explicas muy bien lo de las frecuencias y así la gente yo siempre le pongo el ejemplo fácil para que lo entiendan todo es frecuencial el multiverso es frecuencial y al final lo que importa es el descodificador si tú tienes una radio y estás con determinado dial solo vas a poder descodificar ese dial es decir esa cadena de música si tú cambias de dial descodificas exactamente otra estación musical es que no sé cómo lo llamáis ahí por eso también entonces es normal muchas veces la gente dice bueno y por qué yo no los veo bueno hermano es que eso es un poco más complejo que el hecho de venga los vemos así a lo loco entonces me gustaría que profundizaros un poquito más en eso si puedes ok para empezar con ese tema de los reptiles nos debe de quedar bien claro algo no todos son malos o no todos quieren destruir te voy a decir por qué lo voy a decir con todo respeto existe tanta conspiranoia yo digo conspiranoia o sea tantas conspiraciones que se vuelven paranoias en internet en donde puta todos crucifican y todos estigmatizan a los pobres reptilianos dices déjenlos en paz no son todos así como nos han pintado no 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 o sea si pudiesen voy a decir números falsos para que quede claro si pudiese haber en esta galaxia déjate en la galaxia en este sistema solar mil reptiles 20 de ellos son malos punto para entender eso se va entendiendo exacto es que es como cuando hablan de la gente y dicen no es que todos son malísimos que contamináis no hermano hay gente muy mala y hay gente muy buena no generalites así por supuesto por supuesto no podemos generalizar punto los reptiles no son nada más una casta un grupo de choque que le llamamos alunakis no los reptiles en realidad la casta como tal no es reptil es dragónica a qué me refiero el nombre dragónico corresponde a lo que en esta sociedad nosotros conocemos como los dragones que vemos en las películas esos dragones son una analogía únicamente de una frecuencia con la cual se pueden llegar a manifestar pero no todos los dragones son como nos los muestran en las películas ese solo uno es como si yo te dijera todos los humanos somos iguales no pues yo soy mexicano soy morenito estoy orejón y chaparrito tú eres español seguramente eres un poco más alto tienes tés más blanca y tienes cabello lacio o sea no todos los humanos somos iguales tenemos frecuencias distintas en la estructura dragónica hay una infinidad de formas en como pueden manifestarse una de esas formas es lo que nos muestran las películas y no todos actúan como nos los muestran ahí otra forma en como se manifiesta la energía dragónica por ejemplo son las auroras boreales o australes esa es otra manifestación frecuencial de la energía dragónica es decir es un dragón lo que estás viendo en la aurora austral o boreal por ejemplo ¿sabes? otro ejemplo es el agua que tomas es otra manifestación frecuencial de la energía dragónica las nubes claro yo estaba pensando ¿por qué? ¿cómo sabes y las eso? claro porque van porque van como ondas frecuenciales las nubes son otra manifestación frecuencial de la energía dragónica y entonces ahí es cuando se rompe el paradigma y muchos me van a decir a ver demuéstralo Gerardito yo no tengo que demostrar nada punto yo platico lo que siento y se acabó pero en la variedad dragónica de este planeta manifestado hay un abanico enorme y dentro de ese abanico están las nubes que son dragónicas está el agua que tomamos los humanos están los icebergs y las cadenas montañosas de hielo que hay en los lugares que fueron congelados esa es energía dragónica para entender un poquito el contexto de este tema dentro de esa frecuencia existen frecuencias más bajas que pueden llegar a manifestarse con formas reptiloides humanescas claro por supuesto que existen ¿sabes? pero son frecuencias más bajas son más densas que no se malentienda lo bajo o lo denso con algo malo exacto exacto dentro de las frecuencias bajas o densas hay reptiles que son seres hermosísimos y algunos de ellos están en tercera tercera dimensión alta dentro de la tierra hueca hay algunos que quieren estar manifestados en la tercera dimensión sobre la faz de la tierra y tienen que recurrir a la sangre humana a la sangre animal a la carne humana a la energía humana a los adrenocromos y a todo esto que nosotros bajo ciertas circunstancias encarnados en estos cuerpos humanos podemos producir estas entidades quieren manifestarse aquí pues porque así quisieron ¿por qué? porque no quisieron llevar a cabo un plan cósmico mejor engaño a un humano que me dé su adrenocromo que me dé su energía que me dé su sangre a través de un rito y yo me manifiesto ha llegado a tal punto la manifestación reptil aquí que ya no se manifiestan en forma reptil se manifiestan en formas humanas entonces ahorita que dijiste es que algunas personas me preguntan yo quiero verlos los han visto y no se han dado cuenta incluso han tenido relaciones sexuales con ellos y no nos hemos dado cuenta o sea ese estereotipo o prototipo de el reptil grandote con las alas claro que existe sigue fungiendo claro tras bambalinas toman esa forma pero lo que no nos hemos dado cuenta es que esos mismos seres cambian su aspecto a través de los adrenocromos que nosotros les damos y los hemos tenido aquí han habido presidentes han habido reinas han habido reyes la monarquía española simplemente proviene de ahí ¿se entiende? la monarquía holandesa o sea todos ellos son los mismos pero aquí que quede claro un tema ellos no son los dueños de todo esto ellos son sirvientes arriba de ellos hay los dueños de la industria energética humana entonces los famosos anunnakis no son una raza cósmica una casta son un grupo de choque que en su mayoría ¿se entiende grupo de choque? sí los maras salvatruchas por ejemplo que son pagados por el gobierno estadounidense para que desestabilicen el salvador y muchos otros países bueno los anunnakis son un grupo de choque que les pagan literalmente energéticamente hablando otras castas para que controlen ciertos sistemas sociales entonces ese grupo al cual muchos llamamos anunnakis son cada vez menos porque ya se están yendo o están desapareciendo porque ya no están recibiendo la energía que antes recibían y uno de los lugares en donde más poder han tenido es en la Unión Europea o en toda esta parte que llamamos Europa entonces ahí entra la historia en un aquí que vienen desde Mesopotamia y Babilonia se van a Israel forjan o forman Egipto de ahí se van al Vaticano a lo que es actualmente Roma de ahí forjan o forman España Francia Italia la propia Inglaterra y de ahí brincan el Atlántico y se vienen para Estados Unidos entonces ahorita ese grupo de choque está en plena decadencia plena decadencia te estoy diciendo plena decadencia ya llegó una banda mucho más poderosa aquellos que les están quitando todo todo es todo así ¿se entiende? Te tengo escuchado los Cthulhu los que rinden culto a Cthulhu ¿puede ser? bueno hay quienes les llamamos a los jefes de este tipo de grupos de choque hay quienes les llamamos Cthulhu y Luciferinos pero hay otros que no conocemos tanto que han estado tras bambalinas es decir no se han mostrado tanto solo un poquito ¿se va entendiendo esto? sí ¿y quiénes son? entonces mira son no es que estén arriba de los Cthulhu y los Luciferinos los Cthulhu y los Luciferinos son los dueños de todo este emporio así tal cual tienen a sus esclavos pero existen otros grupos que no necesariamente tienen nombre son tan retraídos socialmente es más muchos de ellos no están en este planeta ¿se va entendiendo esto? entonces nosotros honestamente por eso es cuando digo la conspiranoia es enorme en este planeta porque todo mundo habla de que los Anunnakis nos quieren y nos devoran y no sé qué pues sí sí es cierto pero hay que estudiar bien el tema porque para hablar sandeses cualquiera por eso yo siempre digo si te vas a poner una cámara enfrente estudia el tema que vas a hablar porque si no esa es una conspiranoia tremenda la que portamos entonces cuando se ha se ha ¿cómo te lo te lo explico? se ha prostituido también estos temas ¿se entiende? yo recuerdo por ejemplo David Icke David Icke hace años cuando yo era jovencito yo leía sus libros que eran así de gruesos de 1500 páginas entonces David Icke empezó a desmenuzar todo el linaje reptil que utilizaba ciertas coronas en algunos países se enfocó más hacia Inglaterra entonces ese tipo a mí me parece admirable porque desde hace años tuvo el valor de ir desmenuzando eso y eso nadie lo ha hecho estoy completamente de acuerdo y ¿sabes qué es el gran valor que tiene ese tipo? que se burlaron de él y que el tipo dejó por escrito y perfectamente claro cómo es que se han ido armando los linajes en este tipo de coronas en este tipo de reinados ¿sabes? yo no conozco actualmente un youtuber que se ponga a estudiar y que diga es esto, esto y esto y esto o que si no hay un libro para demostrártelo por lo menos que haga sentido con el contexto social que estamos viendo no hay no voy a dar nombres conozco un montón me han mandado videos que los veo cinco segundos y con todo respeto digo no no saben no estudian ¿sabes? en donde pues los tipos nada más van a Wikipedia y le ponen a pues Anunakis y ya de ahí se ponen a estudiar lo que hice en Wikipedia y lo repiten en YouTube dices no no es así no es así entonces hay muy pocos escritores hay muy poquitos youtubers que realmente estudian y a mí por eso cuando me preguntan ¿a quién ves de YouTube? a nadie ¿sabes? o sea veo músicos increíbles veo arpistas veo pianistas veo arte marcialistas pues veo gente que estudie lo que les gusta mostrar pero hablar para hablar de conspiranoicos y la conspiranoia no, no no me gusta perder el tiempo en eso por eso de verdad el poner nuestra energía en ciertos temas es bien delicado porque nos pueden engañar muy fácil entonces pongo el ejemplo de David Icke porque es un tipo ocultísimo es un tipo que estuvo ahí metido y el tipo tuvo la valentía de escribir paso por paso como fue todo ¿sabes? entonces el tema de los Anunakis se ha prostituido el tema de los reptiles porque pues los estigmatizamos como los malos del cuento no son los malos son tipos que están viviendo su proceso y están encadenando otros humanos que nos dejamos encadenar es distinto pero ellos no son los malos que quede claro incluso ni los cutulos ni los luciferinos ellos son ganaderos energéticos y cada quien entra a sus rebaños y así queremos existe otro grupo bestial del cual no tenemos ni idea que están en la los nefilim están en en gran parte encarnados en la parte escandinava del planeta y nadie dice nada de ellos yo esta semana publico el primer video que voy a hacer de los nefilim y los hemos tenido enfrente y cuando entendamos la industria de los nefilim se nos van a caer los pantalones y la cara de vergüenza de como nosotros los hemos tenido enfrente y hemos participado en su séquito y en su milicia y no nos hemos dado cuenta pero pues es que hay que estudiar porque pues es muy fácil agarrar los libros de David hay que aprenderte dos tres cosas y decirlo en YouTube no es que esté mal está bien pero si vas a estudiar un tema estúdialo bien no al ahí se va como decimos en México entonces a mí me parece que uno de los temas más prostituidos en toda la historia de la conspiranoia que hay en este planeta es el de los reptiles y créeme que el hecho de ver un tipo que dice es que a mí me abdujearon y en hipnosis vi como los reptiles me subieron a su nave qué bueno pero qué me puedes contar de los reptiles ¿sabes? entonces hay muy poca información vemos lo que nos cuentan los chismerios de Google y de YouTube pero si realmente nos ponemos a estudiar ese tema lo que vemos de esa conspiranoica ideología que existe en redes sociales no es ni el punto uno ni el 0.1% de lo que realmente tendríamos que estudiar de esa casta es sumamente es una pasión estudiar este tipo de temas es una adicción no paras y no paras cuando escuchas cómo se ha llevado a cabo la historia de estos tipos es increíble simplemente cuando trajeron la luna porque ellos la trajeron entonces ahí es cuando dices puta cómo la trajeron qué era la luna nada más para entender un poquito la luna era un laboratorio y la luna fue creada para estudiar otros planetas pero estos tipos vandalizaron el laboratorio y se lo robaron y se lo trajeron como agarrar un coche robárselo y usarlo para asaltar pero la luna no es mala lo que es malo es lo que sucede en la luna lo que está raro pero la luna era un laboratorio que se lo vandalizaron y lo robaron para traerlo aquí entonces a eso nadie lo entiende ¿sabes? ahí es cuando pues le rinden culto a la luna pero no entienden qué es la luna entonces dices ¿me explico? entonces es un tema muy prostituido la verdad a veces con todo respeto yo sí uso el meme en donde a mí por ejemplo el meme que dice no estás listo para esta conversación qué bueno sí a mí me parece eso una máxima universal no un meme o sea debemos de ser lo suficientemente humildes y honestos para decir no estoy listo ahorita para esa conversación ¿me explico? yo cuando voy a clase de batería con Carlos Moguel y hay cosas que no entiendo le digo güey dame 15 días para estudiarlo porque no estoy listo ahorita y me pongo a estudiar 15 días tal group o tal fraseo o tal break o lo que me digas pero entonces pues efectivamente si no estoy listo me pongo a estudiar y aun cuando ya hayas estudiado el tema seguramente va a haber cosas para los cuales todavía no estás listo por eso es que yo muchas veces digo no pues para qué veo tal video para qué veo tal persona agradezco su trabajo lo respeto pero yo 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 prefiero encerrarme aquí y estudiar lo que tengo que estudiar o salirme a jugar con mis perros pelota revolcarme con ellos en el pasto y jugar ahí también estudio muchas cosas ¿sabes? porque si no los temas se prostituyen y honestamente hay muchos canales de YouTube hay mucha información en las redes sociales que ya está prostituida la información y eso genera una confusión en la gente más allá de explicar porque aunque aunque no estoy diciendo que esté mal que la gente vea eso no está bien de todo se aprende y todo debe de ser agradecido pero estamos en un punto en el que estamos fervientes hambrientos sedientos de saber de profundizar los temas y muchas veces caemos en las garras de muchas personas que lo único que hacen es lucrar energéticamente ya no lucrar financieramente eso es lo de menos lucrar energéticamente entonces cuando dices que hagan lo que consideren adecuado ¿sabes? pero la factura cósmica les va a llegar de esa no se salvan de esa sí no se salvan y prostituyen los temas en lugar de que los planteen como se debe pues como se debe inspirar a una persona ah no nada más dicen como pericos ¿se entiende como pericos? sí sí como si fueran loros como repitiendo lo que leyeron de otros o aprendieron de otros exacto entonces así se prostituyen los temas y a mí me parece penosísimo que un tema tan interesante como el de los reptiles lo prostituyan tanto ¿sabes? en lugar de que aporten lo estudien y lo compartan ah no pues nada más se ensucian y confunden más a la gente está bien no pasa nada nada más la factura llega sola hombre eso es así siempre vas a tener que pagarlo antes o después me gustaría profundizar en otra cosa porque tú dices que escuchas a los gatos y a los perros y así mucha gente no comprende esos conceptos y así pero es lo que hablaba yo antes del descodificador tú tienes esta capacidad que las ha aprendido y como no la entrenas y qué pasa que lo que haces es entender la frecuencia del gato y del perro y se te traduce digámoslo así en tu mente lo sientes en tu corazón podrías explicarnos un poco más esto para la gente que no lo comprenda bien claro mira te voy a poner un ejemplo cuando una mamá o un papá tienen una semana de ser mamá o papás cómo le hacen para entender al niño que no habla castellano por qué te has dado cuenta que cuando una mamá o un papá antes de que llore el niño la mamá dijo ya se hizo pipí ya se hizo popó ya tiene las pompitas rosaditas ya tiene hambre ya está incómodo y quiere que lo cargue incluso antes de que el niño empiece a llorar ¿cierto o no? ¿por qué? porque el corazón hay ciertos aspectos por eso distintos hay unas cosas que tú podrías indicar físicas ¿sabes? lo miras a hacer determinados patrones o así pero luego hay una vibración hay algo más profundo que subyace a todo eso antes de que haya esa reacción física que tú dices de esos patrones físicos antes de eso la mamá ya se dio cuenta que va a llorar el niño y que va a estar incómodo por algo ¿cómo es posible que eso suceda? pues porque la mamá está en una frecuencia de sensibilidad tan alta que capta directamente el nivel de frecuencia de sensibilidad tan alta del bebé e inmediatamente traduce todo por eso es que la mamá se puede anticipar a eso ¿se va entendiendo? es un lenguaje de frecuencias que no nada más se lleva a cabo en esta materia se lleva a cabo multidimensionalmente es decir el ser crístico del niño ya le dijo la información al ser crístico de la mamá y ya la recibió aquí por eso es que dos segundos antes dos segundos antes dice ah pues el niño es esto eso se llama traducir las frecuencias y todos lo sabemos hacer el gran problema por llamarle de alguna forma o el tremendo detalle es que eso se debe de practicar todo el tiempo y no lo hacemos nosotros usamos más las estructuras psicológicas que la sensibilidad del corazón exacto esa es la diferencia no es que esté mal usar este está bien pero hay que saber usar este y hay que estabilizarlos entonces es como cuando una persona dice me voy por la izquierda o la derecha y tu cerebro te dice vete por la izquierda y tu corazón te dice vete por la derecha y tú te vas por la izquierda por donde te dice la estructura mental y terminas destruyendo el coche porque te metiste en un bache de dos metros de profundidad puta pero si yo sentía que era por acá pues claro tu ser crístico y tu multidimensión te estaban diciendo por donde el corazón te estaba diciendo por donde pero no le hacemos caso es verdad es como lo que ponías lo que dijiste antes perdona con tu trabajo y así llega un momento en que lo sientes sientes que no es tu camino y dices me ofrecía mucho dinero me ofrecía mucho dinero pero siento que no es y realmente a veces esto es lo que parecen como trampas energéticas que te ponen ahí la miel en los labios y así para que falles para que te desviende tu plan cósmico es tal cual porque esto de desviarte del plan cósmico como tú siempre dices tiene una repercusión energética es decir si tú te alejas del plan cósmico ya generas esa baja energía o esa energía de baja vibración que ellos pueden absorber o cuando tú cometes errores por ir por ese por ese camino equivocado es cuando empiezas a producir para ellos claro o sea el hecho de que tú a ver en España hay alguna aplicación que se llame Waze que sea como Waze o Google Maps o algo así eso sí Google Maps eso sí ok si yo soy de México yo cuando voy a Madrid yo uso Waze o Google Maps ¿por qué? porque necesito no perderme para conocer más lugares para sentir más lugares para ver a más amigos etcétera etcétera o sea uso un plano me dice por dónde y lo uso ¿cierto o no? nosotros nosotros tenemos un Google Maps en el cuerpo es el corazón pero no lo usamos ese Google Maps que traemos aquí tendríamos que prenderlo y decir ah es por aquí es por acá es por acá ah perfecto ¿sabes? no lo hacemos decimos ah no está más bonito por aquí por aquí y pum y ahí vas y chocas ah no acá hay más dinero y pum y otra vez entonces ahí ya estás dejando de ver por dónde tienes que ir cuando sucede todo esto empiezas a generar desesperación ansiedad inseguridades miedos bla 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 y eso es de lo que se alimentan estos tipos perfecto y ahora querría preguntarte una cosa para ir cerrando que es son cosas profundas a ver si que quiero que me des tu experiencia para poder aprender llevas más tiempo encarnado en esta dimensión y creo que sería muy muy útil el hecho de que nos explicarás bajo tu punto de vista cuando nos pasan ciertos errores y así a lo mejor cometemos tres veces o dos veces sabes un error que te equivocas en determinada cosa y así entonces bajo tu punto de vista a veces ese error puede ser causado por otras entidades y así de otra dimensión para absorber esa energía o se tratan también a veces en ocasiones de tu propio aprendizaje espiritual y que te está poniendo a prueba para ver si eres capaz de decir hey aunque me pase otra vez voy a tener la paciencia suficiente la calma para afrontarlo por favor danos un poco de luz sobre ambas posibilidades son posibles dentro de una gama de posibilidades es decir existen entidades dedicadas a distraerte y hacer hasta lo imposible para que tú no sigas tu plan cósmico de hecho hago un paréntesis hay una película que se llama ahí salgo ahorita te digo el nombre se me fue ahorita ahorita te la menciono es con Mark Wahlberg en donde se ven unos ese es Infinite no esa es otra esa era buenísima esa era buenísima esa es lindísima que es de los que ya recuerdan la encarnación se llama Agentes del Destino no es Mark Wahlberg es otro es el personaje de Jason Bourne no me acuerdo como se llama ah ya sé ya sé el actor el actor bueno Agentes del Destino creo que es Matt Damon Matt Damon exactamente bueno sale Matt Damon y la película es él tiene bien claro su plan pero aparecen entidades que mueven todo para que no lo lleve a cabo es decir hacen hasta lo imposible para que él cometa errores se equivoque se distraiga se desespere y desista punto o sea esa es una posibilidad fue la que tú planteaste si existen y ese tipo de entidades muchos los conocemos como Men in Black los famosos hombres de negro esos tipos se dedican a eso y hay miles en el planeta o sea los guaruras que aparecen atrás de Obama o de algún presidente así son ellos son parte de ellos en su mayoría sin embargo también dentro del plan cósmico de un espíritu encarnado bajo las leyes cósmicas puede estar escrito o anotadito que tienes que equivocarte con tal tema hasta que no lo aprendas o sea es válido equivocarse donde más aprendes es equivocándote entonces muchas veces nosotros juzgamos a las personas y decimos ay es un bruto otra vez lo mismo ay es un imbécil otra vez lo mismo pues sí porque si dentro de su plan cósmico era equivocarse 30 veces hasta que le quedara claro pues es su plan cósmico porque hay espíritus que no les gusta hacer las cosas como se debe desde el principio para no andar golpeando y chocando y chocando te voy a poner un ejemplo muy sencillo un día me tocó una persona que en una lectura me dijo Gerardito quiero saber por qué no puedo tener hijos en esta vida y su registro le dice su ser crístico le dice porque las dos vidas pasadas abordaste abortaste 19 veces y entonces dijo pero como yo decidí abortar claro pero es que entonces soy un demonio y su registro le dice no dentro de tu plan cósmico estaba que tú rechazaras tantas veces tener una persona para entender el valor de que llegue un espíritu y encarne dentro de ti entonces es cuando dices en su plan cósmico estaba abortar 19 veces ¿sabes? por eso cuando lo digo con todo respeto cuando alguien dice aquí desde el punto de vista mental yo estoy a favor del aborto o estoy en contra yo me quedo callado porque para poder decir algo sobre un aborto tienes que conocer el plan cósmico de quien está abortando de el espíritu que están abortando por eso yo siempre cuando a mí me preguntan ¿estás a favor o en contra? me quedo callado yo quien soy para decir estoy a favor o en contra de un tema delicadísimo de un plan cósmico ¿se va entendiendo? exacto entonces no está mal equivocarse está perfecto así crecemos bien el problema el problema es cuando ya aprendemos y nosotros ya aprendimos lo que tuvimos que aprender ya somos plenamente conscientes desde el corazón de que ya no puedo seguir abortando porque ya lo aprendí o que ya no me puedo seguir metiendo droga porque ya no estoy en la frecuencia o que me sigo emborrachando o gastando mi energía sexual pero no me importa mi estructura mental me dice aunque ya lo hayas aprendido síguele no pasa nada ahí está el problema ahí sí es un problemón ¿sabes? cuando ya eres plenamente consciente de todo cuidado mucho cuidado por cómo va a reaccionar el universo porque el universo dice ya eres consciente ya sabes qué sucede ya sabes que la dinamita estalla si te pones a jugar con dinamita te va a estallar en la cara y el golpazo es irreversible se va a tener que pagarlo es así es así ahí ya está la lección aprendida exactamente así es pues me gustaría Gerardo ahora me acabas de sacar otra otra cosa que te escuché en los vídeos y ahora lo acabas de tocar el tema sexual y cuál sería la forma correcta de llevar la sexualidad para que nosotros lo podamos aplicar a nuestras vidas mira es un tema que me lleva horas explicarlo pero trataré de sintetizar lo que me estás preguntando tu pregunta tal cual es qué podemos hacer para transmutar esa energía que sea positiva sacar algo positivo de la sexualidad es que desde ahí está el error porque no hay nada negativo en la sexualidad es como si yo te dijera qué puedo hacer para purificar el agua que me tomo directamente de los glaciares qué le quieres purificar al agua de los glaciares se entiende o sea a tu energía sexual no hay nada que transmutarle es una energía pura el agua de los glaciares que te tomas qué le quieres transmutar si es energía pura ¿se va entendiendo lo que yo? ¿sabes? porque cuando tú llevas un acto sexual que solo se deja llevar por la lujuria o incluso como tú decías antes por una violación o así entonces esa energía no se enturbia ¿no es negativa? no son cosas distintas una cosa es la energía sexual otra cosa es la sexualidad y otra cosa es una actividad que conlleve la sexualidad y la energía sexual son cosas distintas por eso te digo que el tema es enorme vale vale para que quede claro lo que me estás preguntando es lo que podemos hacer es sentir la energía de la persona con la que comúnmente llevas relaciones sexuales o con la que te vas a acostar en un ratito te digo por qué hay personas que dicen yo llevo cinco años con mi novia somos muy felices tenemos relaciones sexuales increíbles nos damos besos increíbles este todo perfecto en la cama y lo demás muy buena pregunta Gerardo o sea no me estás hablando de una energía sexual me estás hablando de que en la cama todo está perfecto y por eso me quiero casar con ella dices a ver ¿qué tiene que ver la energía sexual con la transmutación de la energía sexual lo que es erróneo con el que es el amor de mi vida no tiene nada que ver pero una vez más son patrones psicológicos ¿por qué? seamos honestos ¿por qué la mayoría de las personas llegan a casarse? te voy a hacer una pregunta sea honesto si las personas que llegan a casarse actualmente no tuvieran relaciones sexuales previas al casamiento ¿se casarían? hoy en día es muy difícil que eso ocurra ah pues obvio ¿por qué? porque una de las bases psicológicas para que suceda es el roce de pieles y el roce de pieles responde a una energía cerebral seamos honestos ¿las terminales nerviosas? ¿a dónde llegan? es verdad el cerebro punto entonces ¿un parámetro para casarse actual? nada nada porque eso es roce de pieles y la gente no entiende la diferencia entre el roce de pieles y la energía sexual ¿y la energía sexual? ¿cuándo se da? ¿cuándo se da? es un tema larguísimo la energía sexual tú eres energía sexual y que quede algo claro la energía sexual no nada más es la energía que sale cuando se eyacula o se ovula o hay flujos no hay muchas otras formas entonces honestamente y lo voy a decir con todo respeto la humanidad sabemos muy poco acerca de la energía sexual ¿se va entendiendo? yo creo creo que tienes toda la razón nos queda mucho por aprender entonces ¿qué sucede? que el parámetro para estar con alguien es lo que suceda en la cama es muy respetable es muy bonito tener relaciones sexuales por supuesto se disfruta hay que disfrutarlo por supuesto lo único que yo diría para contestar tu pregunta es olvídate que tu energía sexual la tienes que transmutar lo único que yo te diría es no regales tu energía sexual ¿se entiende? porque por muy enamorados que estemos con nuestra pareja por muy guapa que sea nuestra esposa por muy guapo que sea mi marido por que en la cama nos va como los dioses del olimpo que bueno no sigas regalando tu energía sexual esto no significa que dejemos de tener relaciones sexuales por supuesto que no que quede claro no estoy satanizando esto no repito el tener relaciones sexuales está muy lindo está muy rico está muy bonito es necesario a veces claro por supuesto perfecto lo único que yo digo es nada más siente la energía previamente de la persona con la que quieres tener relaciones sexuales porque caras vemos energías y frecuencias no sentimos cierto Gerardo cierto buenísimo buenísimo pues para para cerrar Gerardo me gustaría una voy a voy a poner debajo la descripción del canal voy a poner ya tu tu canal pero aparte creo que tienes una web no y como como es luego la busco y te la pongo también en la descripción para que la gente pueda buscarla mira en mi página ahí pueden descargar todos mis libros completamente gratis está el calendario de las conferencias y talleres que doy en México y en cualquier país en todos los otros países no en cualquier país porque no voy a todos me encantaría pero no me hagan ahí encuentran mi biografía encuentran muchas cosas de lo que soy yo y es www.gerardoamaro.com www.gerardoamaro.com ahí encuentran todo es fácil de todas formas voy a ponerlas en la descripción del vídeo así que no tengáis problema que vais a poder ir a su canal y más a a la página web de todas formas ya te digo gran parte de la gente que tengo la fortuna de que me ve te veía a ti sabes me pidieron ellos específicamente que te avisara yo decía no creo que Gerardo Amaro se pase por mi canal ya os lo digo porque son cosas que sabes al final es eso Gerardo estamos haciendo todos un trabajo para despertar a la humanidad en diferentes ámbitos y así yo trato más el de la psicología el arte antiguo y así las películas y las series pero al final todos tenemos un camino y como el tuyo te lleva por la música por la protectora de animales y así entiendo que al final la vida nos atrapa sabes tenemos demasiadas cosas que hacer entonces yo no contaba con que con que tú aceptaras la invitación así que desde aquí te lo agradezco de todo corazón delante de las 2.000 cuántos somos 2.358 personas yo pongo los números de la gente que nos está viendo siempre en directo para que la gente vea a la gente que está metida sabes a mí eso es una cosa que me gusta no hay nada que ocultar las cosas son así entonces tengo arriba sabes la gente que está en youtube que ahora mismo son 2.019 personas en facebook son 58 y en twitch son 304 así que despedirme de todos un segundo Gerardo que ahora hacemos la despedida nosotros quiero leer aquí un par de comentarios que me mandaron yo yo mi querida yo yo Marta que la quiero muchísimo dice aquí que hermano te quiero muchísimo gracias por traer un invitado tan chingón sí señor dice me encanta un abrazo a los dos y a los amigos del chat Marta es encantador de verdad que tengo la fortuna de tener sabes una comunidad que tiene muchísima empatía y comprende lo que nos une y siempre enfatiza en lo que nos une en lugar de lo que nos separa es una de las cosas que más agradezco las cosas como son Gerardo después nos dice mi querida Coralín Coralín saludos mi niño guapo y valiente que buen invitado de México seguramente hombre se nota bien Gerardo Coralín gracias de todo corazón y dice Mónica Cortés Sánchez felicidades a ambos lo superadmiro a los dos pregunta para Gerardo ¿cómo podemos elevar nuestra vibración? y si puede explicar más del ser crístico ¿cómo podemos hacer para elevar la vibración? eso es una pregunta importantísima mira les voy a decir cuatro puntos a que los consideren y los lleven a cabo no son sencillos se necesita mucha constancia el primero es empezar a respetar nuestro cuerpo físico es decir dejar de contaminarlo dejar de meterle exceso de azúcares el exceso de grasa de aceites oxidados de carne putrefacta de alcohol de cigarro de drogas bla bla dejar de contaminarlo para empezar y obviamente el segundo es nutrirlo con frutos solares como debiésemos alimentarnos serían los frutos solares directamente crudos sin cocción sin freír sin nada directamente eso es un poquito yo todavía no lo logro porque yo todavía necesito mis frijolitos o mis lentejas o mis garbanzos cocinaditos pero el 60% de mi alimentación es cruda entonces es dejar de envenenar nuestro cuerpo obviamente en ese mismo punto es alimentarnos con lo que se debe dos tenemos que activar nuestro cuerpo es decir el sedentarismo se tiene que morir tienes que hacer ejercicio pero real tienes que hacer cardio tienes que hacer elevación de masa muscular tienes que hacer otra actividad un arte marcial o natación o muchas cosas tan hermosas que hay ese sería el tercer punto el segundo punto porque el otro fueron dos puntos en uno mismo el tercer punto es dejar de hacer las actividades que nos roba o nos baja la energía por ejemplo si yo me enojo por todo si yo le grito a todos si yo me meto en el proceso de los demás si no sé hay tantas cosas absurdas que hacemos si estoy en una religión regalando mi energía si estoy haciendo una terapia holística en donde estoy regalando mi energía dejemos de hacer las cosas que nos bajan la energía y el último punto es vayamos de la mano con el universo es decir quitémonos la estructura mental de que el universo tiene que conspirar a nuestro favor eso es una de las cosas más mediocres que podamos llegar a creer el universo no tiene por qué conspirar a nuestro favor no tiene por qué ser nuestro sirviente ni darnos lo que nuestra soberbia quiere si llevamos a cabo o empezamos a llevar a cabo estos puntos tu frecuencia va a ir creciendo y de ahí hasta donde la quieras llevar pero esto no es de un día para otro estos son años exacto años de practicar es así y aprender o vidas o vidas exactamente muchas la pregunta que ella hizo el ser crístico que le puedes decir del ser crístico aparte cuál fue la pregunta del ser crístico que le puedo decir dice exactamente y si puede explicar más del ser crístico es muy sencillo tú estás encarnado aquí en este cuerpo hay una esencia que ocupa este cuerpo esa esencia es un extremo negativo y un extremo positivo que está dentro de tu corazón físico de hecho si tú dissectas un corazón humano la ciencia lo ha hecho hay una cavidad pequeñita que varía por la altura y la complexión de la persona de uno a tres milímetros aproximadamente dentro de esa cavidad está ese extremo positivo y negativo que eres tú en la multidimensión a lo que yo le llamo ser crístico es al Gerardo que está manifestado aquí pero también al de las otras frecuencias o en las otras dimensiones como les decimos ese es tu ser crístico no es uno son infinitos es decir tú estás en todas las dimensiones exacto qué buena explicación Gerardo sí señor sí señor y bien por último dice televisión la medicina qué gran charla un placer como siempre Enrique y un fuerte abrazo a Gerardo por nutrirnos con su presencia muchas gracias qué buena onda muchas gracias por la invitación pues nada Gerardo gracias de todo corazón te lo digo hermano gracias por tener la paciencia porque hubo problemas al principio pero ahora se salió todo de lujo se ve de lujo ¿sabes? no hubo ningún tipo de problema así que eso eso se agradece se agradece muchísimo y nada Gerardo ya sabes que tienes un hermano aquí en España para lo que necesites y algún día te puedo ayudar en lo que sea no dudes en llamarme muchas gracias gracias amigo gracias por la invitación gracias a tu público qué buena onda y qué lindo ver que cada vez hay más personas honestas que quieren mostrar verdades que no han sido mostradas y muchas gracias por la invitación a tu canal por tu público y lo mismo acá tienes un hermano mexicano yo voy para allá el año entrante por allá nos vamos a ver pues gracias de corazón Gerardo ojalá algún día podamos darnos un abrazo físico eso va a pasar vas a ver que sí pues cuídate chao hasta la próxima nos vemos pronto bye bye Gracias por ver el video.